No voy a borrar, a mí me sube la vida No lo puedo sentir, no lo sé, no lo sé Hoy no lo puedo vivir, aquí la vida Aquí no hay otra vez, la suya es la vida A la memoria, aquí la vida Si me salga vida, hoy me muero yo A la memoria, a la pierna, a la pierna ¡Eh, la cosa! 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 ¡Eh, la verdad! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!